Francisco a Diario, un camino de hermanos. Ternura, diálogo, misericordia, es lo que queremos compartir en cada programa de Francisco a Diario. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo estás, Ceci? Muy bien, la verdad que muy contenta y pensaba cuántas otras palabras irán despertando también en lo que vamos a compartir en el día de hoy. Pero antes, Cristian, le vamos a dar la bienvenida a aquellos que nos escuchan a través de Radio María Argentina, también a los canales de televisión que permiten también ampliar este producto a otros lugares y a nuestros seguidores del canal de YouTube. La invitación es a compartir juntos las novedades, los discursos, los mensajes del Papa Francisco que se han anclado en nuestras comunidades. Por eso mismo, bienvenidos a Francisco a Diario. Estos son los temas que vamos a compartir con ustedes hoy. El video del Papa. Conocemos de qué manera se originan estas producciones con las intenciones de oración del Santo Padre y su repercusión en el mundo. Dialogamos desde el Vaticano con el coordinador del proyecto. Cumpleaños de Benedicto XVI. El Papa Emérito cumplió 94 años y además el 19 de abril se recordó un año más de su elección en el año 2005 como sucesor de Juan Pablo II. Por un modelo económico más inclusivo. El pedido del Papa Francisco en su mensaje a los participantes de un encuentro entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esta semana les contamos que durante el rezo de Regina Cheli, esta oración mariana, el Papa Francisco hizo mención que ser cristiano se implica mantener una relación viva con el Señor. Y a colación de esto nos invitó a poder desarrollar tres verbos particulares que marcan esta relación viva. Mirar, tocar y comer. Después de varias semanas, el Papa Francisco se volvió a asomar desde el balcón del Palacio Apostólico para rezar el rey Gina Cheli junto a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro y no desde la Biblioteca Vaticana como lo estaba haciendo con motivo de las restricciones por la pandemia. El Papa reflexionó acerca del Evangelio del día según San Lucas, donde desde el Cenáculo en Jerusalén, Cristo resucitado se presenta en medio del grupo de discípulos y los saluda diciendo, La paz sea con ustedes. El pontífice aseguró que este pasaje evangélico se caracteriza por tres verbos muy concretos que en cierto sentido reflejan nuestra vida personal y comunitaria. Mirar, tocar y comer. Tres acciones, dijo el Papa, que pueden dar la alegría de un verdadero encuentro con Jesús vivo. Estaban atónitos, sorprendidos, porque el encuentro con Dios siempre te lleva al estupor, va más allá del entusiasmo, de la alegría. Y estos estaban felices, pero era una felicidad que les hacía pensar, esto no puede ser el estupor de la presencia de Dios. No se olviden de este estado de ánimo tan bello. Este pasaje evangélico se caracteriza por tres verbos muy concretos que en cierto sentido reflejan nuestra vida personal y comunitaria. Mirar, tocar y comer. Tres acciones que pueden dar la alegría de un verdadero encuentro con Jesús vivo. Cada mes el Papa Francisco nos acerca un video con las intenciones propuestas para que podamos orar, podamos reflexionar y también comprometernos con las distintas realidades urgentes de nuestras comunidades locales como también a nivel global. Compartimos ahora las intenciones de oración del mes de abril, en la que en esta oportunidad el Papa nos invita a orar por aquellos que trabajan por defender, custodiar y también garantizar los derechos humanos fundamentales. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares defender la dignidad de las personas puede significar la presión, incluso sin juicio puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis. Para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. A propósitos de los videos del Papa que mes a mes vamos compartiendo y que nos invitan a orar en comunión como iglesia toda, hoy queremos adentrarnos en cómo se desarrollan estas producciones. Recordemos que este material llega a millones de personas en diferentes países, en distintas lenguas. Y para conocer un poquito más sobre este proyecto nos encontramos ahora con el periodista italiano Andrea Sarubi, quien desde la ciudad de Vaticano tiene la responsabilidad hoy por hoy de ser el coordinador de este video del Papa. Andrea, te damos la bienvenida y ya vamos con la primera pregunta un poco para ir a los comienzos. ¿Cómo se pensó o cómo fue un poco la gestación de llevar las intenciones a un video, a una producción audiovisual? Bueno, cuando yo era pequeño siempre se encontraban las intenciones del Papa en el librecito, digamos, de la misa. Pero bueno, casi nadie le hacía caso. Entonces, se empezó a pensar que había llegado el momento para llevarlo a un público más amplio, para que todo el mundo se pudiera envolver en una misión, en una misión de compasión para el mundo, lo que es, digamos, el reto de la red mundial de oración del Papa. Y se decidió hacerlo con los medios más modernos que tenemos, es decir, los videos. Entonces, bueno, sí, un video con el Papa, pero no solo el Papa, porque hay imágenes del mundo. No es el Papa como un icono, ¿no? El Papa habla de retos para todo el mundo. Entonces, vamos a poner junto las palabras del Papa y lo que quiere decir eso por el mundo. Y entonces, bueno, empezamos a hacer esos videos. Esos videos son muy bonitos para mí, desde un punto de vista cinematográfico también. ¿Por qué? Porque cuentan historias, ¿no? Cuentan historias de la gente común. Y entonces, cada intención la vemos en imágenes. Y eso nos ayuda un poco a recordarla más y también a compartirla más. Lo que antes no se podía hacer, cuando solo estaba en el libro de la misa. Claramente. Recién decías, Andrea, que han sido hechos no solamente con imágenes del Papa, sino también contando historias. Vale decir que también están como destinatarios personas que no profesan la fe católica, ampliándose mucho más el panorama y también llegando a diferentes países de distintas lenguas. ¿Cuál es la repercusión que ustedes van percibiendo hoy por hoy acerca de este hermoso proyecto? Bueno, el último video me parece que tuvo como tres millones de visualizaciones, algo así. Entonces, dos millones y pico, no sé cuántas. Pero, bueno, eso quiere decir que es algo que llega a todo el mundo, ¿no? En 22 lenguas ya lo tenemos y hay lenguas que se van sumando. Casi cada mes tenemos una lengua nueva. Tenemos también la lengua de los mayas, el quechua. Y entonces, bueno, tenemos un montón de lenguas que se van sumando. El filipino, por ejemplo. Y no hablas ahora los católicos porque, bueno, sí hay seis intenciones en un año que se dirigen un poco, diría yo, a la iglesia. O sea, que son retos para la iglesia. Y también el video de este mes, ¿no? Los derechos humanos fundamentales. ¿Para quién es? Para todo el mundo. Y por eso creo que tienen una influencia, diría, desde un punto de vista también moral que es más amplia, ¿no? De lo que uno normalmente pensaría. Andrea, como para ir finalizando y poniéndonos en perspectiva, ¿no? De este año 2021, ¿cuáles son las temáticas que van a atravesar un poquito las producciones de este tiempo? Bueno, este mes, aquí tenemos los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, tierra, techo, trabajo y no solo. Porque tenemos la instrucción, la escuela, las vacunas y eso. El mes que viene, mayo, el Papa va a rezar sobre la regulamentación del mercado financiero, de los mercados financieros, de las finanzas, ¿no? Para ajustar un poco los desequilibrios que hay en este momento en el mundo. Y luego habla también en junio del matrimonio, de la belleza del matrimonio. En julio de la amistad social. En agosto de la reforma de la iglesia. Y en septiembre de un estilo de vida ecosostenible. O sea, que hay que aprender de los jóvenes, sobre todo nosotros, los adultos, por relacionarnos con la tierra y el medio ambiente. Entonces, bueno, solo para decir lo que va a pasar en los próximos meses. Cada mes tenemos algo diferente y es algo, para mí, muy importante y muy comprometido para todos. Andrea Sarubi, responsable, coordinador del video del Papa, te mandamos un abrazo muy grande. Nos comprometemos también con nuestra oración a acompañarlos para que puedan llevar adelante con cada vez de la mejor manera este proyecto de evangelización por sobre todas las cosas. Gracias a todos y, bueno, si quieren saber más, por supuesto, está el sitio web que se llama thepopvideo.org o creo, el video del Papa. Y luego también hay una app que se puede descargar en los smartphones que se llama Click to Pray para rezar todos los días con el Papa. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y bendiciones desde aquí. Chao, chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. En el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Este es el día favorable. Este es el día de la salvación. Pascua es Jesús. Y en este segundo bloque les compartimos que el pasado viernes 16 de abril el Papa Emérito, Benedicto XVI, cumplió, ¿sabes cuántos? Es si 94 años. Muchos años. Mucha vida entregada. Exactamente. Pero este fue el primer cumpleaños sin la presencia de su hermano George que falleció a la edad de 97 años en julio del 2020. Esta ausencia y también el contexto propio que vivimos en tiempos de pandemia, de COVID-19, hicieron que en este año no existieran festejos para el cumpleaños. No obstante, el Papa Emérito recibió muchas llamadas y felicitaciones, mensajes a través del correo electrónico. Y recordemos también que una semana después de esta celebración, más precisamente el 19 de abril, se conmemoró un nuevo aniversario de su elección como Papa. Yendo a ese 19 de abril, pero del año 2005, con un cónclave de 115 cardenales, Joseph Ratzinger fue elegido Papa. Y en ese momento recibió el nombre de Benedicto XVI, un Papa que nos ha acompañado mucho tiempo y que ha hecho mucho, Crisken, también por la iglesia. Sí, y que nos ha sorprendido porque justamente su renuncia prueba un gesto culmen que ha tenido, mostrándonos su gran creatividad, pero también su humildad, dando paso a otro Papa que con más energía y más fuerza pueda llevar adelante los destinos de la iglesia. No podemos omitir que el gran legado de Benedicto XVI fue su magisterio, ¿no? Y uno lo ha podido ver y aprovechar en sus encíclicas, en sus catequesis, en sus escritos. Y algunos dicen que posiblemente en un futuro pueda ser declarado doctor de la iglesia. Les recordamos nuestros canales de comunicación, Ceci, para que podamos entrar en contacto con cada uno de ustedes a través de Instagram, a través de Twitter, también a través de Facebook y también a través de YouTube nos pueden encontrar como Radio María Argentina. Y hablando de recuerdos, nos vamos hacia el año 2019, un 27 de abril, vivenciamos la beatificación, la ceremonia de beatificación de los mártires riojanos. Estamos hablando de Monseñor Angelelli, de Carlos de Dios Murias, de Gabriel Longuevil y del laico Wenceslao Pedernera. Al presidir esta ceremonia, quien representaba allí al Papa Francisco, el Cardenal Ángelo Bequiú, él decía, los nuevos beatos siempre contaron con la ayuda de Dios, incluso cuando tuvieron que sufrir por la justicia. Y nosotros queremos profundizar en esta vivencia. Nos vamos a ir hasta Saño Gasta. Allá está María de los Ángeles Rosales. Primero, como vecina, como parte de este lugar y también María de los Ángeles ha estado trabajando en todo lo que ha sido la comisión histórica y la preparación de esta ceremonia. Y ella está ubicada en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, allí en el barrio La Puntilla de Saño Gasta, departamento Chilecito. Contarle a la gente que está muy cerquita de los restos de Wenceslao Pedernera, a quien le vamos a poner todas nuestras intenciones. Y te damos la bienvenida, María de los Ángeles. Y ya lo hacemos con la primera pregunta que nos puedas contar de manera breve, pero no menos profunda, seguro. ¿Cómo ha impactado? ¿Qué es lo que te ha impactado de estos nuevos beatos allí, especialmente en tu vida? Hola. La verdad es que, primero pensando en Monseñor Angelelli, que es el que por ahí más conocemos, pero Tierra Adentro, aquí en La Fioja, los grandes recuerdan muchísimo la cercanía, la ternura, el saludo, el mate, el sin tiempo, el estar con el otro. Y cada vez que vuelvo la mirada frente a un grande, bueno, viene esto que es cotidiano de Angelelli. Luego, Gabriel, muchas cosas, digamos, fueron importantes en él, pero a mí, personalmente, me hizo mucho bien saber que, bueno, él era un paracaidista, participó en guerra en Francia. Y entonces, todas las atrocidades de la guerra lo hicieron sobre que era silencioso, mucho más silencioso, metido adentro de su propio corazón y de su interior, y empezar a expresar todo lo que él había visto por medio del arte. Entonces, las expresiones del rostro de Jesús en sus diacrucis y en sus pinturas, que quedaron muchos testimonios aquí en Chamical, en La Fioja, y también en su pueblo en Francia, bueno, son testigos de esta expresión más profunda, de la Pascua en su propio corazón. Carlos es un cordobés de pura step. Todas las posibilidades, todas las posibilidades de ser un militar de aquellos. Estudió en el liceo militar y, no, después decidió empezar a ver si podía estudiar ingeniería. No, después de esa ingeniería, bueno, y en este camino de búsqueda va a un encuentro con los focolares en la Mariápolis, y se encuentra con Monseñor Angelén, y después se encuentra con los franciscanos, y termina decidiendo ser hermano franciscano. Y a mí me gusta de Carlos esto, ¿no? Saber que la santidad es una gracia de Dios, pero también es un camino de búsqueda personal. Y que no importa cuántas veces uno vuelve a empezar, pero que bueno, que es importante esto. Así que bueno, esto, y Wenceslao, nuestro amigo aquí, Wenceslao, estoy aquí en la casa y antes pensaba qué cosa dijo, qué cosa hizo, qué escribió, qué obra de arte. Wenceslao no tiene nada, digamos, pero al mismo tiempo tiene todo. Algunos vecinos los recuerdan así, ¿no? Entregando verduras los fines de semana de su huerta. Recuerdan trabajando, los recuerdan silencioso, los recuerdan con la palabra siempre simple y justa para el momento de las intervenciones cuando compartían la palabra. Y sus chicas, María Rosa, los recuerdan papás, como cualquier papá, que ama, corrige, con el mate, la coca, el diálogo, las charlas largas, su profunda, o sea, y la intimidad de la charla con coca, pero al mismo tiempo el cuidado de los otros. O sea, no es cierto, pero es cierto compartirse a sí mismo. En fin, Wenceslao me encanta su cotidianidad, pero absolutamente nada extraordinario. Y al mismo tiempo esa simpleza, extraordinariamente simple, fue Wenceslao. María, la verdad que cuando te escuchamos vamos siendo parte de todo un devenir de la Iglesia misma en tus relatos, ¿no? Y que de alguna manera la beatificación también fue en sí misma todo un mensaje de esta santidad vivida a familia completa, ¿no? La Iglesia reflejada en esta santidad que bien expresan cada uno de los nombres de los hombres que has relatado recién. ¿Cómo lo viven ustedes, no? Esta invitación también que se nos hace a la Iglesia completa, a la familia de la Iglesia. Creo que esta invitación de los mártires es profundamente actual. Porque que Wenceslao sea laico y que muriendo repitiese que frente a toda la situación del proceso se perdone y no se odie que Monseñor Angelelli haya sido obispo con una jerarquía, con distintos roles y al mismo tiempo sea el obispo cercano, el obispo del guiño de ojos o de la palabra que le hacía recordar al abuelito en esa transmisión jadeal que él lo recordaba y lo tenía presente. O la amistad entre Carlos y Gabriel, Carlos que era religioso y Gabriel que era un sacerdote diosesano. Realmente es una invitación profunda porque también nosotros como Iglesia estamos llamados a convertirnos. Y saber que cada uno en su lugar y en su rol puede y está llamado a ser santo. Y esta santidad, sí, en comunión con los otros, pero cada uno... Comunión que no significa todo igual, sino que cada uno en su propia vocación y en su propio rol. Eso es. Claramente. María de los Ángeles, muchísimas gracias por este momento. De seguro que todo esto que hemos compartido, el Papa Francisco lo ha tenido en su corazón también siendo argentino y especialmente en el inicio de este proceso de vetificación y también en el caminito que continuamos haciendo. Ojalá que el Señor nos pueda regalar la gracia de poder vivir en nuestra vida lo que han vivido nuestros hermanos mártires riojanos. Gracias María de los Ángeles. Un gusto. Es posible ser santo. Amén. Un abrazo. Sangre de los mártires riojanos que han puesto el pecho a todas las barras de adentro y de afuera Nadie es de Lila, de Gabriel, Carlos y Huesenlao Sangre en el barro y hay que seguir andándonos más Sangre derramada por amor Sangre derramada por amor Sangre del martillo en todo artículo Sangre destinada a sembrar Memoria, justicia y paz Francisco a diario Un camino de hermanos En el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí Este es el día favorable Este es el día de la salvación Pascua es Jesús Y en este contexto de pandemia por el que está atravesando el mundo entero el Papa Francisco envió un mensaje a los movimientos populares reunidos en la conferencia Una Política Arraigada en el Pueblo Allí recordó especialmente a los trabajadores informales y dijo que tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca a las nobles tareas que ellos realizan El Papa Francisco dirigió un video mensaje a los movimientos populares que participan en la conferencia internacional Una Política Arraigada en el Pueblo El Papa les recordó el objetivo de su trabajo que es garantizar a todas las personas una vida digna de llamarse humana una vida que sea capaz de cultivar la virtud y forjar nuevos vínculos En su mensaje el Santo Padre destacó que mostrar que la verdadera respuesta al auge del populismo no es precisamente más individualismo sino lo contrario una política de fraternidad arraigada en la vida del pueblo Finalmente Francisco reconoció el esfuerzo de quienes trabajan en las periferias y entienden que respetar al pueblo es respetar a sus instituciones que la verdadera respuesta al auge del populismo no es precisamente más individualismo sino lo contrario, una política de fraternidad arraigada en la vida del pueblo En su reciente libro el reverendo Angus Ritchie describe esta política que ustedes hacen como populismo inclusivo A mí me gusta usar popularismo para expresar la misma idea pero lo que importa no es el nombre sino la visión que es la misma Se trata de encontrar mecanismos para garantizar a todas las personas una vida digna de llamarse humana una vida que sea capaz de cultivar la virtud y forjar nuevos vínculos El Papa Francisco se dirigió a través de una carta a los integrantes y participantes de las reuniones de Primavera 2021 del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional En su misiva Francisco expresó la necesidad de un plan global es decir, la urgencia de un plan global que pueda trabajar en esta construcción de una red de relaciones internacionales nuevas que apelen al desarrollo humano El Papa Francisco envió un mensaje a los participantes de la reunión de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional En ese mensaje el Papa les pide que diseñen un plan económico y financiero post pandemia que sea más inclusivo para con los más vulnerables Francisco dice que modelar un sistema así servirá mucho más que los esporádicos actos de generosidad o solidaridad porque significa que no se piensa solo en el propio beneficio No es la primera vez que el Santo Padre hace referencia a la necesidad de un cambio de sistema económico post pandemia Ya lo hizo en agosto de 2020 durante una de sus audiencias generales en donde diagnosticaba otra de esas enfermedades reveladas por la pandemia y que es la brecha social provocada por una economía enferma Nosotros estamos viviendo una crisis Nosotros estamos viviendo una crisis La pandemia nos ha puesto a todos en crisis Pero recuerden de una crisis no se sale igual o salimos mejores o salimos peores Esta es nuestra opción Después de la crisis Continuaremos con este sistema Seguiremos con este sistema económico de injusticia social y de desprecio hacia el cuidado de la creación del medio ambiente Pensemos Hoy proponemos este cierre de manera musical con una canción que nos ha acompañado y nos acompaña en este tiempo de Pascua ¿Te acordás de Pues nadie te ama como yo? Esta canción que la hemos cantado en todos los encuentros y es perteneciente al compositor costarricense y naturalizado mexicano Martín Valverde quien de esta manera con este testimonio de la gran amor de Jesús nos permite también cada tiempo de Pascua poder meternos más en este misterio Y esta canción ha sido grabada para encuentros para encuentros no solamente de jornadas mundiales, internacionales sino también nos ha acompañado en considerado un himno Totalmente Y con ella nos vamos a despedir hasta el próximo programa agradeciéndoles a cada uno de ustedes por haberse sumado por habernos acompañado habernos abierto la puerta de su casa Nos vamos a encontrar la próxima semana ¿Dónde? Aquí en Francisco Adiario Un verdadero camino de hermanos Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues permanezco de un lado Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo O no te amo como yo Mira la luz O en tu voz O en tu voz Porque te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mi amor Jesús Para que vinieras a mí ¡To meamiento de un lado